Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión del Dexmarei, a este año puramente virtual. Habéis escogido la opción A, ¿no?, de estas tres que tenemos en paralelo, en la que intentaremos explicaros, comentar con vosotros, al final también trataré de compartir, ¿no?, cómo desde las organizaciones, desde las empresas, desde la administración pública, etc., podemos luchar contra el cambio climático. Como decía antes, me habéis visto hacer señas, pero evidentemente no me escuchabais, pues me acompañan Eli y Neil. Eli, por una parte del equipo de Customer Success, y Neil es un experto gestor energético que me acompañará, como decía, en esta sesión. ¿De qué hablaremos? Hablaremos de cómo las organizaciones están trazando su camino hacia la neutralidad climática. Comentaremos también qué entendemos por neutralidad climática. por qué Dexmarei nos puede ayudar o os puede ayudar a conseguir vuestros objetivos y después os lo confirmaremos a través de dos casos de éxito. Un primero centrado en la gestión energética, que evidentemente es el core de Dexmarei, esto lo hará Eli, con un caso que tenemos bastante interesante e importante. Y otro caso de éxito, que quizás son dos dependiendo del tiempo, que lo comentará Neil más centrado en temas de calidad de aire, ¿no? El indoor air quality, concentración de CO2, temperatura, olea creativa, etcétera. Genial, pues, sin más, os invitamos a ir apuntando preguntas, o casi al final, en el chat mismo del Google Meet, y empezamos, ¿no? Bueno, la ruta hacia la neutralidad climática. Primer concepto, ¿no? La neutralidad climática. Buscando un poco literatura, ¿no? Es ese momento o ese equilibrio en el cual se consigue la neutralidad climática en el momento en que la cantidad de emisiones que se emiten a la atmósfera, emisiones con efecto invernadero, más allá del CO2, sabéis también que el metano y otros gases, pues, son, en ese sentido, afectan al cambio climático, pues, son compensados con la propia, tanto la propia capacidad de la Tierra de absorber estos gases, como tecnológicamente equilibrar o limitar el efecto de los mismos, ¿no? Se prevé, se espera, se desea que se pueda conseguir a mediados de este siglo, de este siglo XXI, pero lo cierto es que también hay ciertas críticas en el sentido de decir, seguimos basándonos en la tecnología para conseguir limitar o conseguir esta neutralidad climática. Es decir, si emitimos CO2 y después lo capturamos, pues, sí, conseguimos la neutralidad climática, pero no dejamos de emitir. Quizá el objetivo debería ser emisiones cero, que ya lo es, pero es cierto que, de momento, lo que estamos intentando conseguir es esta neutralidad climática, ¿no? Por eso hacemos la ruta hacia este concepto. Compartimos aquí, más allá de las que ha compartido Joan en la sesión inaugural, algunas noticias recientes, ¿no?, de empresas, organizaciones y hasta algún país relativas, pues, a la sostenibilidad y al cambio climático, ¿no? Grandes empresas, vemos aquí por Simitex, Edeléctrica, Natursi, también CaixaBank, el sector bancario, el sector turístico, todas ellas están, bueno, teniendo un ojo, dos, y si tuvieran tres, en el concepto de la sostenibilidad, tanto a nivel de inversiones como a nivel de incorporación de estos resultados en la empresa, etcétera. Veremos después por qué los ha nacido también. Amazon, ¿no?, han marcado para 2040 que sean net zero carbon, ¿no?, emisiones cero para 2040. 2040 es pasado mañana, estamos en el 2021, imaginemos dónde estábamos hace 20 años, cierto, o sea, yo me acuerdo, ellos menos, pero bueno, digamos que hace 20 años, pues, no hace tantísimo, ¿no? O sea, 2040 está aquí mismo, que sea un concepto de neutralidad cero o net zero carbon para 2040 es un objetivo realmente importante. Reino Unido, el Reino Unido ha sido el primer país del mundo, ¿no?, lo dice la noticia, en que para poder presentarse a licitaciones públicas, las empresas tienen que tener un objetivo de emisiones cero. No lo tienen que haber conseguido, obviamente, pero que sí para 2050 tienen que tener un plan estratégico para conseguirlo, si no, no se pueden presentar a las licitaciones públicas. Por lo tanto, son pasos que creemos muy, muy importantes. El Reino Unido, evidentemente, a pesar de estar fuera de la Unión Europea actualmente, pues es un referente en la lucha contra el cambio climático y en todo lo que hace referencia a la eficiencia y la gestión energética. Sector bancario, otro sector que no únicamente internamente está intentando mejorar, sino también a nivel de qué inversiones, dónde poner el dinero para sus accionistas, para sus clientes, etcétera, rindan más. Rindan más y cumplen esos productos. Es decir, no únicamente la gente está queriendo que rindan más su dinero, sino que rindan en proyectos, en aspectos que les toquen, y la sostenibilidad, pues evidentemente, es uno de ellos. Y finalmente, y curiosamente, en un día que no deja de ser importante para España, los fondos Next Generation. Ayer se aprobó y se hizo la presentación pública del dinero que tiene que venir a España durante los próximos meses. De hecho, no, si no me equivoco, son 70.000 millones de inversión a fondo perdido y otros 70.000 millones también en concepto de créditos más o menos baratos para la reconstrucción después del COVID. Y una gran parte de ellos, un importante porcentaje de estos fondos, están directamente relacionados con la gestión energética y la eficiencia energética. Por tanto, se abre un portado de oportunidades importantísimo para todos nosotros. Decía Barack Obama, que más allá de ser presidente de los Estados Unidos, o haber sido, es también un premio Nobel. Veréis después por qué lo estoy ligando. Nuestros hijos no tendrán tiempo para debatir el cambio climático. Estarán ocupados y diante con sus efectos. Yo discrepo, vaya, ¿quién soy yo para discrepar con Barack Obama? Pero discrepo que ya no son nuestros hijos, sino que somos nosotros. Los que estamos ocupados ya lidiando con sus efectos. Y si no, pues miremos las temperaturas que mostraba Joan también con las stripes, las barreras, las barras, el código de barras que mostraba al principio con colores azules y rojos. Los últimos 10, 15, 20 años, pues están viendo hacia el rojo cada vez más preocupados. Todo rojo. Por tanto, digamos que ya somos nosotros los que estamos lidiando con ciertas consecuencias de lo que hemos hecho hasta ahora. Pero realmente, aterrizando un poco, ¿no? ¿A qué problemas estamos haciendo frente desde las organizaciones, las administraciones, etcétera? Aparte de esta emergencia climática global, ¿no?, que hemos ya presentado, cada vez más tenemos una regulación y normativa que nos marca el camino a seguir. Tenemos un problema de competitividad, y más también, curiosamente, estos días, ¿no?, que hemos marcado récords históricos de precio eléctrico. Hacía muchos años que no se alcanzaban los precios al pool de que se han alcanzado estos días. Por lo tanto, la competitividad se puede ver altamente afectada por este aspecto. Reputación, responsabilidad social corporativa, pero no únicamente. Aquí lo digamos con nuestro deber, con la sostenibilidad. Y hablo de deber, ¿no? Los colaboradores, los trabajadores de nuestras empresas quieren trabajar cada vez más en organizaciones responsables, es decir, que tengan un plan, que tengan una idea de lo que es el planeta y cómo lo tenemos que cuidar y cuáles son los pasos futuros. También, evidentemente, los usuarios, clientes y consumidores ya lo tienen en cuenta, lo sabemos todos nosotros, ¿no?, que cada vez más se prima la responsabilidad en este ámbito. Y nosotros, como empresas, como organizaciones, pues tenemos que demostrar que estamos haciendo alguna cosa. No sé si me dijo alguna cosa, Neil, Eli, ¿no? Completo. Sí, completo. A pesar de ello, si vosotros los asistentes, pues creéis que hay un octavo, noveno o décimo punto, pues encantados de sumarlos. Pero como resumen así inicial, creemos que nos puede dar un primer contextualización, ¿no? Y sí, afortunadamente, y aquí dejadme el guiño, los tiempos están cambiando, ¿no? Times Data Changing, estaba mirando antes de la presentación cuándo, de cuándo es este álbum del 64. ¡Oops! Me ha hecho daño cuando he visto que estoy haciendo referencia a una cosa de hace más de 50 años, ¿no? Pero sigue vigente, ¿no? ¿Y por qué los tiempos están cambiando? Por lo siguiente, ¿no? Muchas de estas certificaciones las conocéis, probablemente. Son certificaciones, todas ellas, voluntarias. Es decir, que no es obligatorio cumplirlas para estar legalmente cuidados, digamos, o legalmente cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley. Vale, gracias, Neil. Algunas de ellas conocéis, decían, ¿no? La ISO, el LEED, el RIEM, ¿vale? Por lo tanto, nada que decir. Quizá aquí habrá menos gente que conoce el RESET o el WELL. ¿Vale? Estos dos últimos, que hace ya algún tiempo que están en el sector, hablan básicamente de calidad de aire. Los anteriores es más extroenergética, es lo que afecta directamente a Dexma desde su corre, ¿no? Desde hace ya unos años. Pero la calidad de aire a raíz del COVID y también antes es un aspecto esencial en el confort y el bienestar de trabajadores, usuarios, clientes, etcétera, de nuestras instalaciones. Por lo tanto, como decía, que los tiempos están cambiando porque van apareciendo cada vez más, pues, herramientas, ayudas que nos permiten conseguir nuestros objetivos. También están cambiando, ¿no? En 2015 se publican los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Aquí también, desde Dexma, creemos que podemos dar un soporte directo a seis de estos, ¿no? Salud y Bienestar, lo que comentamos justo hace un momento, ¿no? A partir de la tratabilidad y el seguimiento de parámetros ambientales, energía asequible, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables y acción por el clima. Directamente desde Dexma podemos dar soporte al seguimiento y cumplimiento de estos objetivos. Nosotros también, de forma indirecta, desde Dexma también hemos implementado políticas de igualdad de género, así como otros relacionados directamente también con los obeses. Y volviendo al título de la presentación y con esta contextualización de la situación actual, pues, la lucha contra el cambio climático o el objetivo de llegar a la neutralidad climática la podemos hacer desde cualquiera de las nuestras organizaciones. Y aquí, volviendo a hacer referencia al también Nobel, a Bob Dylan, ¿no?, los tiempos están cambiando. ¿Quién no se lo hubiera dicho hace únicamente cinco o diez años que habría un Chief Data Officer o un Happiness Manager, ¿no? O sea que los tiempos y los nombres están cambiando, es por cierto que también los roles están cambiando, ¿no? Por lo tanto, aquí las… todo, todo, todo alza rápido. Y quizá no son tan nuevas o tan nuevos los roles, ¿no?, de gestor energético o de Facility Manager, pero sí que lo son a nivel de la importancia que están cobrando en las organizaciones, ¿no? Aquí cada vez más el gestor energético que aún asume varios roles, ¿no? Dentro de la organización, Neil, aquí tienes más experiencia tú que yo, aparte del gestor, pues, hace… Cada vez nos hacen más caso cada vez, puedo decir. Bueno, eso es una buena señal, pero a mí sí te suena, tanto a ti, Neil, como él y al resto también de asistentes, si os suena el hecho de que tenemos muchos datos, en ocasiones, ¿no?, poco análisis. Esto lo comentaba también Dani y Alicia en su presentación, ¿no? Que en muchos casos sois apagafuegos, ¿no? O sea, bomberos que tenéis el día a día que os ocupa ya muchísimo, ¿no? Y no tenéis tiempo de detectar más, a pesar de que sabéis que están ahí. No sé si estoy diciendo cosas que no… Claro, bueno, nos han obligado a pagar los móviles porque cada vez porque no están llamados, pero tenemos mensajes de, bueno, apagafuegos. Y nos falta un poco más de tiempo de analizar, de proponer medidas de ahorro con más… Un poco más, no sé, más sentimiento. No sé, nos faltan horas, nos faltan horas. Faltan horas. No sé si también a la audiencia le suena, ¿no?, que nos faltan horas. Pero bueno, para eso tenemos, de XMAP, ¿no?, nuestro sistema de investigación energética. Esa transparencia, los que nos conocéis, ya la habéis visto muchas veces. Hoy ya la habéis visto una vez, por tanto, no me tendré en ella. Sí que comentaré muy brevemente las tres grandes herramientas, pues, que tenemos en la plataforma. La primera, el BITEC, ¿no?, las sectorías energéticas virtuales, que yo aquí lo he titulado que nos ayudan a la priorización, ¿no? Saber dónde atacar primero de nuestro portfolio, de instalaciones, de ubicaciones, de oficinas, de hoteles, de supermercados, etcétera. Saber cuál es tan mejor, cuál es tan peor y poder decidir dónde afectar y con qué. Es decir, si tengo una red de supermercados, por ejemplo, que vemos que la iluminación es una cosa que se tiene que mejorar, pues vamos a ver cuánto tengo invertido, qué retorno tendré y dónde invertir primero, también, ¿no? De alguna forma, nos da una información, pues, muy valiosa, más allá de la desagregación de consumos, etcétera. La análisis, bueno, la gestión, la monetización en tiempo real, ¿vale? Un análisis importante, detallado, comprensible, fácil, amigable. Por tanto, el antiguo Dexter, palabra ya, pues, pasada a la historia, ¿no? Dexman Analyze, que, como sabéis también, pues, se va a, cada año, pues, se va actualizando con más funcionalidades, y hoy presentaremos una de ellas también, con la monetización en tiempo real. Y el Optimize, que es la detección automática de anomalías, que es aquí también, pues, donde podemos encontrar o robar tiempo a nuestro día libre, ¿no? Entonces, esto sí que ayuda, nos puede ayudar para detectar automáticamente anomalías, y a partir de aquí, pues, ayudar a la gente de mantenimiento, al gestor energético, a otras líneas. Otros beneficios colaterales de un sistema de gestión energética, en concreto del de Bexman, ¿no? Evidentemente, queremos mejorar, hacer un seguimiento también, obviamente, del rol de vuestras inversiones, ¿no? Tendremos mucha información, muchos datos, podremos hacer esta gestión energética, esta analítica, y poder hacer un seguimiento de lo que realmente vale la pena y dónde invertir el dinero, ¿no? Donde hay un mejor rendimiento o donde se consigue un mejor confort, ¿no? No únicamente es un rol, en muchos casos ya, económico, que también, obviamente, de su terapia también hay otros roles que se tienen que tener en cuenta. Ayudamos al mantenimiento, a mejorar el confort, como decía, Dani ha introducido la posibilidad, a partir del 29 de enero, hay de 9 de junio, creo que es, de integrarnos ya con DataVis, lo que ahorrará una fricción importante que era con la instalación de hardware para obtención de datos del computador fiscal, directamente a partir del computador inteligente tendremos estos datos, ¿no? Aquí no solo costes, sino tiempo para la vida de tener que coger estos datos y tener los registros en el dextro, tratar de analizar, como necesitas meses de bonificar, instalar, simplemente, también si esto lo tienes, y lo tenemos en el dextro, integrados y directamente en brisa. Por lo tanto, esto abre un abanico de oportunidades brutal, ¿no? Con mucha menos fricción, con un impacto económico, pues, menor también y, como decía, también unir con un tiempo, bueno, cero, digamos, ¿no? Desde TechSman también ayudamos, pues, al cambio a las nuevas tarifas eléctricas y a la optimización de potencia. Hace muy poco, un par de semanas, se abrió o se inauguró, podríamos decir, ¿no? Una nueva aplicación de optimización de potencia que también presentaremos muy brevemente por pantalla. Y, por último, y esto lo comentará Eli en su presentación, en su caso de éxito, el plan de Energy Attitude. Bueno, ¿qué es esto de Energy Attitude? No sé si lo quieres empezar ahora o lo comentamos después, Eli. Una palabra muy moderna. Bueno, y ya saben también nuestros asistentes que en TechSman, a pesar de que lo intentamos, nos encanta el inglés. O sea, que aquí lo podemos traducir, si queréis, por actitud energética, ¿no? Pero bueno, lo dejo a Eli que después lo explico. Las tarifas eléctricas. Entramos en dos puntos muy rápidamente, de los que he comentado, ¿no? De estos beneficios colaterales. Uno de ellos son las tarifas eléctricas. Bueno, en TechSman se puede cambiar de las tarifas anteriores del 9 de junio a las actuales, pues de forma muy fácil. Tenemos aquí una tabla de conversión a las nuevas tarifas en las que, bueno, se ha resumido cómo afecta. Y aquí os invito también, a los que no pudisteis asistir hace también un par de semanas, a un webinar que se realizó también en TechSman, hablando de cómo afectarán estas nuevas tarifas anteriores. Si buscáis, pues, dentro de la web de TechSman, pues veréis también este webinar publicado y podréis acceder a ella. Media horita, realmente interesante. Y también con un chuletario, de los que asistieron, ya saben de qué hablo, pues muy interesante de cómo actuar a partir de ahora en distintos sectores, dependiendo de las tarifas que tengamos contratadas. Y la otra transparencia que quería comentar es la de optimización de potencia. Es una aplicación nueva que hemos publicado en Analyze y aquí, pues, permite estudiar a partir de los datos que tenemos almacenados en nuestra plataforma, ver cuál es la potencia más adecuada en cada caso. A pesar de que con el cambio de tarifario la potencia tiene un impacto quizá un poco inferior que antes, digo un poco porque dependerá mucho de cada sector, ¿no? Sigue siendo, pues, un tema, pues, a tener muy en cuenta, ¿no? Y a partir de ahora tenemos distintas potencias por distintos tramos horarios, etcétera. Por tanto, una gestión que no es evidente. Nile, se ha complicado un poquito más. Pero bueno, la verdad es que tenemos esta herramienta y nos olvidamos de los Dextes, de los errores, etcétera. Podemos estar seguros de lo que estamos haciendo. Correcto. O sea, como siempre, Dextes ha intentado facilitar la vida del gestor energético y, por lo tanto, esta herramienta, esta funcionalidad no deja de ser una más en este sentido. Ups. Ups. Me he pasado yo aquí, ¿no? Ah, sí, sí. Aquí. Y la mi última transparente. Para ir finalizando, ¿qué organizaciones ayudamos? Esto es una versión 2021. Estamos dando servicio ya a más de 4.000 organizaciones, de forma directa o indirecta. Más de 80.000 edificios comerciales e industriales en gestión energética, en monitorización. Claro, son unos cuantos. 80.000 son unos cuantos. Y, como decía Joan también en su introducción, Dexma lleva 14 años. Quizá los 14 años no hemos tenido 80.000 edificios. Pero en los últimos 10 años hemos tenido muchos edificios monitorizados y con datos también de submetric, de submetric. Eso nos da una información brutal para desarrollar estas funcionalidades, ¿no?, que decíamos antes, o estas herramientas, como son el DTEC y el Optimize, que no dejan de ser herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué sectores trabajamos nosotros principalmente? Bueno, la industria, el diario, ya sea a partir de oficinas, bancos, telecomunicaciones, interiores, supermercados, centros sanitarios, administración pública, etc. Todos los sectores, ¿no? Por una razón u otra, o por cierto o por desgracia, la energía afecta a todo nuestro tejido productivo, a toda nuestra actividad económica y, por lo tanto, la oportunidad de aplicar mejoras en este sentido en el sector económico es totalmente transversal. Por lo tanto, animaros a contactar con nosotros para trabajar en cualquiera de estos ámbitos. También animaros, si tenéis algún fondo NextGen en el punto de mira, hablemoslo. Nosotros ya estamos enfocados con algunos de ellos, por lo tanto, trabajemos juntos para conseguir esta inyección de inversión en un ámbito y en un sector que nos atrae a todos y en el cual las oportunidades van a ser muy importantes. Y, de momento, hasta aquí, a ver si los dejo con Eli, ¿no? A que se va a dar del primer... Ah, no, perdón. Aún me queda la última mía. Estoy despistado, perdón. Pero, bueno, a la... Hay que narrar un resumen también muy básico, ¿eh? De qué puntos tenemos que tener en cuenta a la hora de querer implantar un sistema de sistema energética, ¿no? Aquí, el primer punto es preguntarnos las necesidades de la organización. Aquí, o sea, implantar un sistema de gestión energética o parecido sin tener claro qué necesita la organización, no tiene sentido. Por lo tanto, qué objetivos, para cuándo, con qué herramientas lo queremos conseguir, etcétera, es muy importante. ¿Por qué NSG? ¿Por qué Dexma? Pues lo estamos intentando justificar con estas presentaciones, ¿no? Y no únicamente, no es una presentación comercial, es sencillamente decir, oye, esto es necesario, creemos que Dexma es una buena herramienta, una muy buena herramienta para conseguirlo, por lo tanto, a dar respuesta a las necesidades de las empresas. Comencemos, ¿no?, a usarla, veamos que realmente la información que nos da y la análisis que nos da es potente, el reporte, las alertas, etcétera, y cuando tengamos todo esto trabajado, volvamos a empezar. ¿Qué quiere decir? Volvamos al punto uno y fijemos unos objetivos más estrictos, más importantes, y ayudemos a la dirección, ayudemos a la empresa a conseguir, pues, este camino hacia la neutralidad climática, hacia las emisiones cero, hacia la hostilidad más global, que es lo que todos tenemos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a los casos de éxito. Ahora sí que te tomo la palabra. Bien, está aquí con ganas, Eli, pero no lo he dejado, ¿eh? No lo he dejado. Eli, a explicar un poco cómo lo hacemos Dexma, qué proponemos, y a partir de aquí, pues, después de las preguntas y respuestas que tendremos tiempo también, lo acabamos de comentar. Pero, al final, la mejor manera de ver cómo funciona Dexma es observar casos de éxito que tenemos actualmente. Entonces, en el primer caso de éxito vamos a estar hablando de la temática de gestión energética. Más adelante veremos otro de calidad de aire, pero empecemos por este. Creo que antes de empezar a explicar cualquier caso de éxito, lo importante es hablar de todos los ejes de cualquier proyecto, o sea, los que se aplican a cualquier cliente, de cualquier ámbito, tal y como ha comentado Ruggie. Al final, el primer objetivo que tenemos, incluso conjunto con vosotros, al final es el mejorar y mantener el confort de tanto empleados como clientes. Evidentemente, pues, esto significa que tenemos que centrarnos en solucionar y anticiparse a estas incidencias que pueden ocurrir y, evidentemente, centrarnos en nuestro objetivo principal, que es el ahorro y la eficiencia energética. Van cogidos de la mano, no son exactamente lo mismo, pero al final, junto con uno va el otro. A medida de tener más eficiencia energética, también conseguimos ahorrar. Entonces, centrándonos en este caso de éxito, al final, bueno, se trata de una empresa con un portfolio de localizaciones muy grande dentro de España. Entonces, los pasos que seguimos con este cliente, pues, el primero de todos fue definir el alcance y las necesidades de este cliente en actual, qué es lo que necesita, el presupuesto del que dispone, dónde centrarnos, etc. Entonces, una vez visto esto, hicimos un benchmarking. ¿Qué significa esto? Es gracias a la ayuda del software de DT, junto con todas las facturas eléctricas de este cliente, pues, introducimos toda la información y vimos en los puntos o los focos en los que es más importante participar, en los que es más importante poner todos nuestros esfuerzos para ahorrar, porque tienen un potencial de ahorro muchísimo mayor que otros. Entonces, pues, centrarnos nuestros esfuerzos en lo que realmente es importante. Evidentemente, pues, después de esto, que es algo totalmente digital, sin necesidad de hardware, llegamos a los puntos en los que se necesita hardware. ¿Cuáles son? Son el punto 3 y el punto 4, de monitorización y de gestión. En estos nos ayudamos del apartado de Analyze. Uy, se ha ido la presentación. Bueno, yo sigo. No pasa nada. Nos ayudamos del software Analyze. Gracias a esto, pues, controlamos toda la cantidad de datos que tenemos. Podemos analizar todos los consumos a tiempo real y, evidentemente, podemos hacer esta telegestión, que significa que en el momento en el que hay un pequeño problema o una incidencia, pues, intentar solucionarlo desde las oficinas o desde donde sea necesario. Espera, espera. Paramos un momento. Vale. Ahora. A ver, vamos a buscar. Vamos. Bueno, estos son los ejes del directo. Problemas de... Si lo que hubiéramos grabado, pues, ya esta versión no sería la buena. Aquí. Ya estamos. Vale, sigo. Pues, entonces, por último, el último punto de todo es que es la automatización. ¿Qué significa eso? Pues, es un poquito el paso número 4 de inteligencia artificial que he comentado antes nuestro compañero Dani, en la otra presentación, en la general, que básicamente significa automatizar la detección de anomalías. Como hemos dicho, tenemos una gran cantidad de anomalías, que es muy complicado tener tiempo de analizarlas una a una o analizar todos los datos para encontrarlas. Entonces, automatizar esta detección realmente es un poder muy fuerte y que nos ayuda tanto a nosotros como a vosotros. Al final, bueno, como he comentado, estos son los pasos de cara a este cliente. Evidentemente, pueden variar dependiendo de las necesidades de cada uno. Pero una cosa que siempre aplicamos son las MAES, que son las mejoras de ahorro energético. Se pueden estar relacionadas con climatización, ventilación y todos los temas que veis en pantalla. Y, evidentemente, también se ha dado soporte en cumplir la ISO 50001, en poder pasar todas las auditorías del Real Decreto y en la certificación energética. Damos soporte junto con nuestro software para que todos los clientes, como es este caso, tenga la ayuda que necesitan en estos casos. Lo que comentábamos antes de que la regulación cada vez más está impactando muchísimo en las organizaciones. Algunas de ellas a nivel voluntario, como la ISO, que el software ayuda a poder dar respuesta a esta ISO, y otras como las auditorías de certificación y otras que vendrán, pues, de obligado a cumplimiento y, a partir de la información que tenemos en Dexma, pues, ayudarnos a que sea más fácil, ¿no? A que esas horas que no tenemos lo podamos hacer. Realmente, el tiempo de recogida de datos y todo esto se simplifica muchísimo cuando yo estoy hoy a comprar Dexma. Sinceramente, Dexma es mucho más rápido. Exacto. Vale, perfecto. Pues, evidentemente, todo esto, todos los pasos que hemos comentado se transforman a resultados al final. Por ejemplo, en pantalla se podrían ser unos resultados aproximados de algún cliente que tenemos. Es, por ejemplo, el caso de éxito que estamos hablando. En el SEVEN, pues, medidas que, las MAES que comentábamos que han sido aplicadas o identificadas en proceso de que en un futuro se van a poder aplicar, son oportunidades de un cierto tiempo, las que ya se han resuelto y han sido útiles, de qué temáticas son cada medida de ahorro, evidentemente, pues, el dinero que se ha llegado a ahorrar gracias a estas medidas, etc. Así como también, pues, la evolución de cualquier localización en cuanto a consumo. No, aquí lo que me gusta a mí, más que el número nominal, ¿no?, que decíamos también, que son números, pues, serificticios, ¿no?, pero los porcentajes, ¿no?, estamos hablando de porcentajes muy importantes de ahorro respecto, pues, al consumo anterior, ¿no? Exacto, al final. Yo creo que cuanto más portfolio tienes, menos controlado tienes. Sí, cuando tienes un software como Dexma es mucho más fácil saber dónde estás fallando y atacar. Exacto. O sea, al final es lo que comentábamos, es importante ir al foco, al punto en el que es más fácil ahorrar y atacar ese. Sí, perfecto. Perfecto. Y evidentemente, pues, todo esto, enlazando con lo que comentaba antes Roger, no existiría si no fuera por la energía y actitud que tenemos actualmente. ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué es este término tan nuevo? Al final es, estos últimos años, ha habido muchísimos cambios, tanto legales, sociales como tecnológicos, como podría ser el caso del COVID. Al final ha venido una pandemia que nos ha hecho cambiar el consumo en las viviendas, haciéndolo aumentar drásticamente, pero al final, pues, pasábamos más horas ahí. Y al final, aquí se ve la importancia del gestor energético. ¿Qué hace este gestor energético? Pues, promociona esta energía y actitud, tener conciencia de qué es lo que estamos consumiendo, en qué momento, si realmente puede haber una variación, un ahorro. Esto, ¿qué promociona? Pues, promociona los buenos hábitos, las prácticas energéticas correctas, tanto a nivel personal como a nivel de empresa. O sea, ya también, nosotros en nuestras casas también podemos ayudarnos de esto. Y evidentemente, pues, esto hace que haya mayor eficiencia y un ahorro energético mayor. Entonces, en Dexma tenemos un equipo de gestores energéticos que lo que quieren es dar visibilidad a esta energía y actitud, que este término en inglés es tan moderno, que al final, todos conocemos como comportamiento. Es las pautas que seguimos para poder ahorrar y ser más eficientes energéticamente. Muy bien. Y evidentemente, pues, este concienciamiento, al igual que Dexma, trae oportunidades de futuro. ¿Cuáles son? Por ejemplo, al igual que los años hace que las cosas vayan evolucionando y vayan creciendo y vayan cambiando mejor, también lo hace Dexma y lo acompaña. Por ejemplo, en el tema del mantenimiento. Evidentemente, hace unos años solo existía lo que se conoce como mantenimiento correctivo, que es, hay una incidencia, vamos a apagar el fuego y vamos a solucionarla. Cada vez hemos ido evolucionando, pasando por un mantenimiento preventivo hasta el predictivo, que es al que estamos teniendo ahora. ¿Qué es esto? Es simplemente analizar como la vida útil de la maquinaria, todos los factores que le afectan, todas las pequeñas cosas que van pasando en el día a día y anticiparnos a que ocurra esa incidencia. Entonces, evidentemente necesitas más planificación, pero tenemos la parte buena, la parte positiva, que es que disminuye los costes asociados, disminuye el tiempo de respuesta, no hace que las cosas se paren o se bloqueen para poderse solucionar. Y evidentemente esto es muy, muy útil en el caso, por ejemplo, de este caso de éxito, que es, tiene un portfolio tan grande de localizaciones que al final, si no tendríamos una persona que fuese la encargada de ir a solucionar todas las incidencias, estaría todo el día dando vueltas arriba y abajo. Y gracias a este mantenimiento predictivo, pues, ahorramos estos costes o este tiempo perdido. Al final es lo que nos interesa. Antes de ir a apuntar una cosa, Eli, realmente esto de mantenimiento predictivo estamos tendiendo a hacer. ¿Es el camino a seguir o es el objetivo a conseguir? Pues no está claro, o sea, no es evidente, no sé poder hacer con todas las instalaciones, etc. Pero es cierto que cuantos más datos tengamos, pues más cerca estaremos. Pero aún es un objetivo, digamos, ¿no? Es una tendencia que no es con nosotros, sino también porque ustedes están trabajando, pero creyentemente, pues, es el, ojalá, ¿no? Como dicen en AVE, ojalá, pues, lo podemos conseguir. De hecho, evidentemente, no existe mantenimiento predictivo, sino un poco de correctivo. Siempre va a haber una incidencia que va a ser al último minuto y vamos a tener que ir a solucionarlo. Pero si se puede hacer un balance entre las dos cosas, que es a lo que estamos intentando atendir, pues, muchísimo mejor, creyentemente. Y otra oportunidad de futuro, pero que realmente ya es más presente, es el Optima, es como han comentado todos mis compañeros, al final, ¿de qué se basa? Pues, detectas una anomalía gracias a la inteligencia artificial y puedes organizarlas dependiendo de cada coste que tienen y dirigirte a ella, solucionarla y apuntar hacia ella. Por ejemplo, en el caso de que se ve en pantalla, parece una anomalía pequeña, son solo 75 euros, pero al final tiene un impacto anual estimado de casi 8000 euros. O sea, realmente, detectar una pequeña anomalía, pero que puede ser recurrente, en global, puede ser un resultado súper positivo para cualquier otro. Y esto sería tú. Perfecto. Le gasto la palabra a mi compañero Neil. Bueno, pues me toca, somos siempre últimos, así que tenéis menos tiempo. Habéis visto aquí, Rússia, me decía, vaya, hice esto rápido. Nada. Windows White, de unidad de aire interior. Bueno, Mike, no pretendo hacer una masterclass de esto, pues tampoco somos súper expertos en esto, pero sí que el software te puede ayudar y estamos ayudando a nuestros clientes, en este caso de éxito. ¿Vale? Perdóname, no somos expertos aún. No, pero es decir que si queréis un webinar de masterclass de calidad de aire, parámetro y tal, pues hay otros webinars, no sería este caso, ¿vale? No es lo que vamos a contar. Pero poco que es un resumen de calidad de aire. Porque al final, calidad de aire es un concepto que ya existía, no es nuevo, pero sí que es verdad que como ves en la imagen, antes era un poco más puntual, por el tema de prevención de riesgos, se hacía una medición, la calidad de aire, sobre todo el CO2, ¿no? O si había malos olores, la gente se quejaba, pues se hacía una medición. Pero desde que llegó el COVID, pues esto explotó, explotó, la gente tuvo un poco de, bueno, no sé, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, con razón, pero eso hizo que empezamos a hacer una modificación en continuo de estos parámetros, podéis decir, porque la calidad de aire no son los CO2, sí que es el parámetro que se vincula con el CO2, porque cuanta más CO2 significa que hay más gente respirando en una sala, entonces hay más riesgo, ¿no?, de contagio. Pero hay otros parámetros como las partículas, sean de 10 o de 2,5, o los componentes orgánicos volátiles, bueno, temperatura y media que siempre es lo típico, ¿no? Entonces, cada uno de estos parámetros tiene un efecto sobre la salud, ya sean mareos, dolores de cabeza, incluso enfermedades de a largo plazo, como podría ser el asma, ¿no? Y, bueno, tenemos, como comentaba antes Roger, normativa y certificaciones, ¿vale? La normativa, bueno, la conocemos todos, tenemos aquí en España un código técnico y el RIT que hablan sobre calidad de aire, y luego tenemos certificaciones que nos orientan un poco a unos estándares, unos parámetros que deben ser correctos dentro del edificio, según el tipo de edificio también, no es la misma oficina con hospital, evidentemente. Entonces, aquí cada uno tiene que ver qué parámetros, dentro de qué rangos tienen que estar. Entonces, rápidamente, con el caso de éxito, al final nuestro cliente quería muy aprovechar la calidad de aire, estábamos muy preocupados y nos vamos a atentar, ¿cómo lo hacemos, no? Aquí sí que no tenemos data list, ¿vale? Todavía no existe el data list de calidad de aire, tenemos que poner hardware sí o sí. Entonces, aquí pongo un poco un resumen de cómo escoger el hardware. Lo más importante, abajo, instalación y coste. Esta edición puede ser fácil o compleja, y el coste puede ser muy barato, por ejemplo, de todo, o muy caro, como está el bitcóin. No está muy caro ahora, pero bueno, vimos un poco frikis y lo seguimos. Y ahora, bueno, comprar un bitcóin no es barato, ¿no? Entonces, visto esto, y quedados con las imágenes de cada uno de estos dos parámetros, tenemos que escoger las variables que debemos pedir. Una sonda básica sería temperatura, unidad, y añadirle el CO2, ¿no? Para ver un poco cómo estar el CO2 y licuando al COVID, al riesgo de COVID, y esto es más barato, que no añadir otros parámetros, como sean las partículas o los componentes cráticos volátiles. Luego, importante, la comunicación. Si la quieres cableada, o la quieres inalámbrica, no es lo mismo. El trabajo tiene de instalación, la de cableada, sobre todo, siempre, desde ECMA, protocolos abiertos, modbus, lo que sea. Y inalámbrica, si nos habéis escuchado últimamente, porque ya estamos hablando de SIGFOS, estamos centrados con SIGFOS, SIGFOS ya es un protocolo general que tengo ya más antiguo, pero también lo usamos. Luego, también tenemos alimentación, que también es un poco parecida a la comunicación, que puede ser conectado a red, es decir, en una instalación compleja, depende de dónde tienes que instalar la sonda, si tienes que abrir techo, bueno, historias varias. Y si lo haces con una sonda que va con baterías o pilas, en un fármico instalado, en un flujo amplio, con esta paréntesis ya funciona, sí que es verdad que tienes que estar atento a que las pilas no se agoten. Bueno, de XPA te puede ayudar también a enviarte una red de que lo oye que está agotando la pila. Y finalmente, lo que es importante para muchos clientes es el mostrar o no mostrar datos al usuario, ya sea al cliente de la tienda o donde estés, o al propio trabajador, bueno, puedes tener una sonda con display, que suelen ser más caras, y que vean los datos en tiempo real en la sonda, o puedes tener una sonda con indicadores, que tengas un red rojo o verde según la calidad, o sin display, ¿vale? Para no mostrar datos y preocupar a la gente. Aquí puedes elegir. Mira, esta transparencia, pues me suena, como el chuletario de Dani de las fronteras de tarifas, es el chuletario de las sondas, ¿no? O sea, es romperte un poco la cabeza de qué necesito y qué no, porque al final no te equivoques. Entonces, rápidamente, ¿qué tenemos en Dexma? Antes lo ha comentado Alicia, ¿no? La pantalla antigua de confort, la escalera de aire, y aquí os mostramos, por ejemplo, en este proyecto, una edición en Madrid que tenía varias plantas y tenía varias sondas. Bueno, en este caso, ajustamos el CO2. Simplemente, como se visualiza un poco dentro de Dexma, ya veis arriba, que tenéis, puedes exigir temperatura, humedad, CO2, las partículas y los componentes y luego escolar cuánta de consumo. Puedes elegir las fechas, puedes filtrar horarios para ver solo, quiero ver el CO2 cuando estemos trabajando, cuando está en fin de semana, me da igual porque no hay nadie, no te preocupa. Bueno, puedes hacer un montón de cosas. Eso es lo básico. Y con lo básico, ¿qué hacemos, ¿no? Pues detectamos anomalías también aquí en el tema de calidad de aire, no solo en energía, sino en calidad de aire. Anomalías negativas y positivas. Negativas, aquí tenemos una anomalía, por ejemplo, de un pico, en una planta de este edificio, vemos que hay un pico de CO2 por la mañana. ¿Qué puede ser aquí? En este caso, bueno, no lo explicamos, pero bueno, pueden ser varios casos como que el filtro esté sucio, ¿no? Entonces, no estamos renovando bien el aire de un activificador, que el que pedecero esté apagado, puede pasar, que nadie esté controlando ese está apagado, entonces no se renueva el aire o que haya un pico de ocupación, ¿no? Que en ese momento haya mucha gente y nuestra instalación esté bien diseñada o preparada para renovar este aire, que el CO2 baje. Y luego tenemos otra planta, que sería una anomalía más positiva, es una planta en la cual el timbre de CO2 está siempre funcionando y nuestra calidad de aire siempre es perfecta, el CO2 siempre está perfecto, en niveles de 300, 400, muy bien, está por ahí. Entonces aquí nos planteamos otra cosa, el exma es energía, básicamente, también tenemos calidad de aire y es energía, entonces nos cuestionamos, oye, ¿hace falta que el timbre de CO2 esté encendido 24 horas? ¿O no? Aquí vemos que capaz no, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacer pruebas y apagarlo más horas o vincularlo a una subunancia de CO2 para que se regule y reducamos el consumo del régimen. ¿Vale? O sea, no solo es para ir a aire, sino que está muy vinculado al régimen. Y todo esto se puede enviar directamente un mail, una alerta a quien sea, para que se revise rápidamente, como se llama el exma. Y ya para acabar un poco, visualización y externalización, es decir, el exma lo que te permite es adaptar el software a cada uno de los usuarios, no es lo mismo un facility manager que esté en el edificio, un mantenedor, que decide ver, como en este caso, la planta, que está pasando en tiempo real en la zona 1 de esta planta, de la planta 11, que es en este caso en la zona 2. Aquí veis que hay una sonda completa a la derecha, una sonda básica a la izquierda, que los primeros en tiempo real se actualizan en el exma, ¿vale? Para tomar decisiones en el que está pasando. Otra pantalla sería más para, no sé, el jefe, el gestor de mantenimiento, decir, más desde la zona, de Europa, de España, y puede empezar a ver las indicaciones, ¿no? Que lo que hay que decir es mi calidad de vez peor, cuál es mejor, dónde tengo que focalizarme o apretar al mantenedor de francia porque lo está haciendo muy mal, el de España lo apretó porque lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero es una visualización más global. Y luego ya sería, al final, ¿no? Quien quiere mostrar sus datos al público, es decir, tú quieres que, tienes una tienda, ¿no? Quieres que la gente entre, esté tranquila, esté gastando su dinero ahí, que es lo que al final como te cae la vida, ¿no? Que la gente compre, pues te lo puedes mostrar que la calidad de la tienda es perfecta, que puedes estar tranquilo, se puede tomar un café ahí contigo y comprar lo que sea y gastar dinero, ¿no? Es lo que queremos. Y, bueno, este ha sido el primer caso, entonces tenemos aquí otro caso que nos han pasado los compañeros de la UPC, que es la Universidad Política de Cataluña, menos que se lo diga porque a veces es un PT, es un PT que no conoce, pero es la Universidad de Cataluña, donde estudiamos la mayoría de los que estamos aquí, correcto, ¿vale? Y nos han pasado un vídeo muy interesante, estos es recién, ¿no? A ver si se puede cargar, porque sí, es verdad que ayer había sido. Entonces, muestro el vídeo, os lo voy contando un poco, es muy cortito, ¿eh? Oye, bueno, tengo que darle, a ver, bueno, a ver, a ver, ahí, perfecto. Vale, este sería un estudiante, ¿no?, que va a la Universidad y ve una sonda de las que hemos dicho opacas, ¿vale? No ve nada, pero sí que tiene un código fuerte que le permite entrar a la entranet de esa Universidad, que a su vez, esa entranet está vinculada a Dexma con su URL, y de hecho, voy a hacer un pauser, y yo si puedo, pero se acaba, vale, bueno, ahora vuelve a la cabeza. Al final, lo que hace es entrar en Dexma, en la entranet de la Universidad, y ve los parámetros de calidad de aire que hay en esa sala de la Universidad, entonces puede estar tranquilo, o puede ver si él puede estar ahí, no sé, imagínate que el chico tiene asma y no quiere arriesgarse, ¿no?, puede estar tranquilo y si puede estudiar en esa sala, o no, pues aquí, pues, nos das pues un poco y luego la pantalla de análisis de calidad de aire. ¿Vale? Muy bien, pues oye, a Neil, muy interesante, ¿no? A él y también, pues, el proyecto de esta energética, pues realmente, pues ya llevamos tiempo trabajando en él, y con resultados interesantes, respecto de calidad de aire, es más reciente, pero también con resultados muy buenos, por lo tanto, gracias a los dos, y ahora sí, dejaría vos estos minutitos que quedan, para que podáis hacernos preguntas, comentarios, lo que queráis, a partir del chat del mismo Google Meet, que lo encontraréis a la derecha abajo, lo abrís, y podéis por ahí preguntar, e intentaremos daros, daros respuesta a través del mismo chat, en palabras, y si queréis, si hay alguna pregunta, pues que ya queda fuera de tiempo, pues la intentaremos responder mañana a través de correo electrónico, o de cualquier otra forma. Sabéis también que recibiréis un enlace con este webinar grabado, ¿vale? Para que lo podáis ver otra vez, para que lo podáis compartir, así como de los webinars que se han hecho en paralelo también, ¿no? Sabéis que haya dos sesiones adicionales en paralelo, que también, pues eran igual de interesantes que este, y los que también tendréis de acceso, pues en los próximos días, ¿sí? No sé si queréis compartir, Neil, el chat, porque yo no veo mensajes, parece que no. ¿Somos muy buenos o...? ¿Cómo recogéis los datos de equipos de terceros para presentaros en vuestra plataforma? Bueno, de muchas maneras, ¿no? Diríamos aquí. Al final, estamos integrados con mucho hardware de terceros, de muchas marcas, que eso lo podéis encontrar fácilmente en la web, si no, no os preguntáis directamente. Y también los podemos conectar, podemos integrar con distintos fabricantes de BMS, ¿no? Podemos conectar directamente los BMS que tengas en el edificio y ahí extraer los datos y verlos en la plataforma. Al final, hay muchas posibilidades, estamos integrados por la mayoría de estas y si no los damos, lo podemos valorar. En el sentido, al final, es hacerlo. Todo es números, todo es código y no hay mucha dificultad en eso. No es una pregunta que podéis decir. Bueno, José María, no sé si han expuesto o no, pero creo que... Sí, os haríamos llegar, estoy buscando justamente ahora un enlace al Dexma Support, digamos, es una sección donde hay muchas dudas respondidas ya y muy trabajadas en artículos. Os contaré ahora un enlace por aquí, si acaso, para poderos dar la respuesta. Por todos los preguntas de aquí, porque si no, no nos quedan. Vale. Ya que voy a posar, no, 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 no. La pantalla no se ve bien, ahora se ve mejor, creo. ¿Alguna pregunta más? Pues, si no hay más preguntas, pues, os dejamos, os dejaremos aquí, ¿vale? De nuevo, agradeciendo vuestra asistencia, un año más, ¿no? ojalá podamos hacer esta sesión, ojalá podamos hacer esta sesión, este día de hoy, el año que viene, presencialmente, ¿no? Como sabéis, pues, nos gusta hacerla tanto en Madrid como en Barcelona y compartir con vosotros la posibilidad, pues, de hacer más allá de este contacto virtual, pues, un café o una Coca-Cola, ¿no? por lo tanto, un catering, esperamos que el año que viene, pues, volveros a ver, y a partir de ahora, pues, sí, cualquier proyecto, comentario, duda, aclaración, etc., pues, contactad con nosotros y estaremos encantados de poder atenderos. Esperamos que la sesión os haya interesado, que os haya aportado y lo dejamos aquí. Neil, Eli, muchas gracias, no sé si queréis comentar alguna cosa final. Un placer, como siempre. Exacto. Pues, perfecto, pues, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Chao.